En el marco de la Feria Nacional de La Plata se estará presentando el grupo Aferrarte, es un grupo de danza y acrobacia aquí de Taxco de Alarcón, es danza y acrobacia aérea que se estará presentando aquí en esta ciudad de Taxco, reitero, en el marco de la Feria Nacional de La Plata. Vamos a platicar con alguien que es responsable de esta agrupación para que en primera instancia nos platique de esta actuación que tendrán, de qué se trata, la invitación vaya a la población. Le das tu nombre y el cargo que tienes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alan Gómez, yo soy director del grupo Aferrarte, danza y acrobacia aérea y bueno, soy aparte el maestro de las técnicas aéreas que van a realizar los chicos ese día. Vamos a estar el domingo a las 11 de la mañana aquí en el Zócalo, vamos a estar utilizando una grúa para hacer nuestros números, aproximadamente a unos 8 metros de altura, entonces la idea pues es invitar a la gente a que nos acompañe para este gran evento. ¿Y esta actividad desde cuándo la realizan y qué nos puedes platicar? Pues yo llevo aproximadamente 6 años realizando la danza aérea con maestros de la Ciudad de México, de Puebla y pues qué les puedo comentar acerca de esta actividad, es una actividad que implica bastante riesgo, a la cual se le requiere entregar mucho, mucha constancia, trabajo, es como tal una disciplina que requiere fuerza, flexibilidad y es por eso que van a poder ver ese día todo el trabajo que se ha desarrollado con gente meramente tasqueña, 100% tasqueña durante más de 4 años, que es lo que llevo yo impartiendo clases aquí en el Centro Cultural Taxco Casa Borda. Durante este tiempo, ¿qué actuaciones han tenido? ¿En qué lugares? Mire, hemos ya hecho presentaciones inclusive en la Ciudad de México, normalmente nos presentamos en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, aquí en el Campus Taxco, hemos realizado presentaciones dentro del marco del Día Internacional de la Danza, como grupo, como Aferrarte, Aferrarte se fundó hace 6 años y hemos hecho presentaciones en la Ciudad de México, en Morelos, inclusive yo he realizado solos en La Paz, Baja California, entonces el bagaje y el tiempo que lleva Aferrarte trabajando da la posibilidad de que en esta ocasión, el domingo, estemos presentándonos ya dentro del marco de la Feria de la Plata. ¿Podrían algunos jóvenes o niños ser parte de su agrupación? ¿Podrían acercarse con ustedes? Claro, la idea es que los chicos se acerquen, tengan la posibilidad de tomar las clases, las clases se imparten los lunes, miércoles y sábados en Casa Borda, el costo es realmente cómodo, las clases duran dos horas, entonces la intención de hacer este tipo de eventos es que los chicos vean que en algún momento determinado, porque los chavos que se están preguntando ahora conmigo, que ya llevan un poco más de un año, año y medio trabajando, empezaron así, desde abajo, ¿no? Empezaron a querer volar y ahora van a poder ustedes ver a estos chicos ya haciendo estas rutinas, estos números en cuerda, en aro, vamos a tener también obviamente la tela, que es uno de los aparatos más importantes dentro de la danza aérea, entonces claro que pueden, lo importante es de repente que no sean tan pequeños, es a partir de los 8 o 10 años, dependiendo de las habilidades de los niños, y pues claro, invitarlos es la intención. Bien, director, ¿algo más que nos dices comentar? Me gustaría, si es posible también, como parte, yo soy académico de la Facultad de Artes y Diseño, pues invitarlos también a que vean una exposición que tendrá lugar el día de mañana a las 5 de la tarde, la inauguración en el Centro Cultural Taxco Casa Borda, se llevará a cabo la inauguración a las 5 de la tarde, pues invitarlos a que se acerquen a ver los trabajos que se desarrollan dentro de las licenciaturas de Artes y Diseño en la Facultad de Artes de la UNAM. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todo el auditorio, y los esperamos el domingo a las 11. Gracias. Queda ahí la invitación por parte del director Alan, que nos invita a este importante espectáculo, yo sí quiero que la vida se me pase volando, Grupo Aferrarte Danza y Acrobacia Aérea, el domingo se presenta aquí en Taxco, en el marco de la Feria Nacional de la Plata. Gracias. 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 Gracias.